Sí, es un proyecto que se comenzó el año pasado y no se logró terminar para presentarlo en la Feria de Ciencia, pero es muy importante porque es a través del uso del río lo que ellos pueden lograr, lo que lograron, poder investigar, fueron como un caminito de hormiga que ellos fueron realizando y al fin lo van a poder presentar este año. Lo hicieron en la instancia escolar y ahora lo van a hacer en la instancia regional. O sea, son álabas. Buenas tardes, disculpen. Buenas tardes. Tengo una pregunta, ¿qué oculta nuestro río? ¿Saben algo? Unos chicos trabajando ahí. ¿Me podés decir qué oculta nuestro río? Sí, me da gusto que todos conozcan. ¿Aquí no? Sí. ¡Ey, chaco! ¿Me podés decir qué oculta nuestro río? Esa es una de las claves de un buen proyecto, esperemos que guste, ¿no? Y es justamente atrapar a la audiencia, ¿no? Y, bueno, pensamos de que nosotros tenemos un río, tenemos nosotros y varias ciudades un río que nos atraviesa y que tiene algo que aparentemente está oculto. Nadie logra visualizarlo. Y, bueno, nosotros lo que hicimos es demostrar eso, que es lo que oculta nuestro río. ¿Sabes qué? ¡Vamos a la escuela! Los alumnos han trabajado en esto y han podido desarrollar elementos también para este proyecto reciclando otros elementos descartables. Exactamente. Este proyecto es interdisciplinar. La idea de trabajar por proyecto es muy enriquecedor. Trabajamos varios contenidos como economía lineal, economía circular, energía, transformación de la energía, huellas de carbono. Y, bueno, la idea era justamente trabajar sobre el eje ambiental, ¿no es cierto? O sea, después los chicos van a poder explorarse bien en más detalle. Pero utilizamos lo mal llamado basura como recurso y con eso construimos una pequeña turbina. Una turbina tipo Pelton. Y, bueno, nos aventuramos a ir al río, hicimos mediciones, potencialidades y en base a eso logramos decidir desarrollar el proyecto en el dique, un lugar muy peligroso. Pero, bueno, gracias y no me voy a cansar de decirlo, al grupo excelente. Estamos muy orgullosos de los estudiantes que tenemos. Logramos, bueno, transitar toda esta experiencia sin ningún tipo de accidentes. Investigamos sobre lo que oculta nuestro río porque claramente tiene un potencial impresionante y ese potencial que tiene lo podemos usar para sacar la energía eléctrica limpia, irrenovable, gratis. Muy bien. Así que eso es lo que esconde, un potencial energético que no conocíamos. Sí, efectivamente. Esconde eso y que muchos no lo aprovechan y que hay otras ciudades que no tienen esto, no tienen un río. Bueno, los profesores nos enviaron en el aula, trabajamos con varios videos y nos preguntamos por qué nadie usa este proyecto. Claro. Nadie, digamos, se ha dado cuenta de esto. Claro. Entonces nosotros investigamos y nos dimos cuenta que podíamos hacer el proyecto. O sea, que se puede generar energía a través de la cuestión hidráulica, a través del río. Claro, de la turbina. De la turbina. Bueno, ¿cómo armaron la turbina? Sí, ustedes lo hicieron allí, lo vimos con la turbina, con un tubo de luz. Y la verdad que es una experiencia muy linda y el orgullo que se siente que el proyecto funcione porque sabíamos nosotros que este proyecto iba a funcionar y al poder llegar a lograr el objetivo que teníamos nos puso muy contentos. ¿Van con mucha fe a la Feria de Ciencias? Sí, muchísima fe.